Muy buenos días, cuéntenos, ustedes están organizando el Festival Gastronómico Agroindustrial. Así es, conjuntamente con la Dirección de Producción y Agricultura, estamos organizando este festival, aprovechando la semana de aniversario de nuestra región Amazonas. ¿Quiénes van a participar en este festival? Bueno, dentro de los stands, tenemos stand de productores agrícolas, de productores agroindustriales y obviamente también nuestros restaurantes de la asociación, que van a estar organizando nuestros platos típicos en base a la trucha y algunos productos de la región especialmente. ¿Qué importancia tiene para nuestra región realizar este festival? Bueno, primero es el apoyo económico que se les va a dar a través de la oportunidad de vender o de expender sus comidas o sus productos. Pero por otro lado, y más importante aún, es el tema de fortalecer la identidad. Yo creo que se ha logrado bastante a través de los últimos festivales de comida, que los jóvenes, especialmente los jóvenes, se puedan dar cuenta que tenemos una diversidad de platos y de productos diferentes a otras partes del Perú y que tienen la capacidad de competir en cualquier mercado. Y principalmente debemos empezar a consumirlos para luego también invitar a los visitantes a que lo puedan consumir. En este aspecto, ¿cómo está apoyando el DIRCETUR? Bueno, nosotros en estas semanas estamos desarrollando un catálogo gastronómico. Estamos tratando de revalorar algunas de las recetas antiguas y sacar una publicación en donde podamos tener un poquito más de conocimiento sobre platos de cada provincia, de cada distrito incluso, y algunas recetas que se han ido perdiendo. Y esperamos que para el próximo año podamos hacer un festival específico de puros platos que algunos piensan que ya se han ido perdiendo. ¿Sin perder nuestra identidad, se ha mejorado en algo ya la comida en la región amazonas? Sí, bueno, realmente la comida en la región es muy buena, como dije, es diferente a cualquier otra parte del país. Y lo que estamos tratando también es de mejorar un poco la elaboración, el cuidado del manejo de los alimentos, de los insumos y la presentación. Acuérdate que la comida a veces entra por los ojos y hay que cuidar mucho ese tema. Y yo estoy seguro que en poco tiempo vamos a llegar al otro nivel que es la fusión y comida novandina con productos de la región, que yo creo que sería excelente, para poder mostrar al Perú entero que Amazonas tiene productos diferentes y igual de buenos. ¿Su invitación para este 17 de noviembre? Sí, que este sábado 17, a partir de las 11 de la mañana, en la Plaza de la Independencia, vamos a estar con productos gastronómicos, agroindustriales y agropecuarios, y los esperamos para que puedan pasar una linda tarde. Por otro lado, ustedes ya están definiendo los últimos detalles de lo que va a ser el TRC. Así es. Este año somos sede del sexto Encuentro de Turismo Rural Comunitario, organizado por Minicetur, y es un honor ser sede de un encuentro que va a congregar más de 400 o 500 personas de todo el país, especialmente comunidades campesinas, comunidades nativas, que vienen a desarrollar talleres de capacitación, pero básicamente para compartir experiencias que además van a beneficiar a nuestros propios comuneros. Aproximadamente 100 comuneros desde Condorcanky y de las 7 provincias están viniendo para compartir, para aprender y para empezar a desarrollar este tema, que ya sabemos, tenemos varios años desarrollándolo. Hay instituciones como APECO, Caritas, GIZ, que están desarrollando temas de turismo rural, y nosotros como gobierno regional por primera vez estamos asumiendo este liderazgo, y teniendo acciones concretas para poder tener una presencia importante en lo que es turismo rural comunitario en todo el país. Cuéntenos los detalles de lo que va a ser este encuentro. El miércoles 21, justamente el mismo día del aniversario de la región, es la inauguración de este taller en el Teatro Municipal. Tenemos presencias de autoridades del Ministerio de Turismo, como la viceministra Claudia Cornejo, y como les comentaba, principales gestores y emprendedores ONGs y agencias de viajes de todo el país. Y para el día jueves 22 estamos saliendo a hacer algunas salidas de campo, a Leimebamba, a Cuelap, a Gocta, a Ocol, a Huancas, a Lamut. Es decir, toda la región vamos a estar divididos en grupos de visitas. Y el día viernes es la clausura final en donde esperamos la presencia del ministro Silva para terminar con un fin de fiesta y un pasacalle en la Plaza de Armas, alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Y para lo cual también invito a la población a que se sume, porque las personas que vienen, los comuneros de todo el país, tienen que ver el ánimo festivo que tiene esta ciudad de Chachapoyes. ¿Cuáles son los desafíos del turismo rural en Amazonas? Bueno, primero es que a través del turismo se generen oportunidades de inclusión económica para estas personas de comunidades rurales que normalmente tienen algunas necesidades básicas insatisfechas, pero por otro lado que puedan dar un servicio de calidad y brindar una experiencia de un mundo rural que solamente ellos conocen. Es importante porque nosotros en Amazonas prácticamente el 90% del turismo se desarrolla en zona rural y el conocimiento del campo, del bosque, del agua es algo que nosotros en las ciudades hemos perdido, pero que ellos, las comunidades lo mantienen muy bien y es lo que los visitantes vienen a ver. Entonces la idea es que puedan capacitarse, brindar un buen servicio y articularse con el mercado que es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.